... ... Largaron el premio Indian Black. En los primeros metros de carrera sale a hacer la delantera el número 5 con ventaja sobre el número 1, corre por dentro, más afuera lo hace el número 6. Han recorrido los primeros 200 metros con el número 5, bien señal en palizada, con pequeña ventaja sobre el número 6 y pasa a comandar por fuera el número 8, les tira ventaja el número 6, el número 5 corre por dentro, más afuera lo hace el número 7, se viene acercando al puntero el número 3. En la señal de marcatoria, 800 metros, ahora el número 8, estira ventaja sobre el número 11, que va en perjuición del puntero, más adentro lo hace el número 6, su voto lo hace el número 7, más afuera lo hace el número 3. En la señal de marcatoria, 700 metros, hay lucha en la delantera, el número 8, pequeña ventaja sobre el número 11, que van a buscar el puntero, se viene acercando por dentro el número 6 y los competidores de la primera carrera se ingresa a la recta final, faltando 400 metros para el disco, siempre el número 8, por media cancha con ventaja sobre el número 11, que van a buscar el puntero, se viene acercando más afuera el número 6, más afuera lo hace el número 3, faltando 300 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera, el número 8, bien señal de marcatoria, con ventaja sobre el número 11, que van a buscar el puntero, se viene acercando por fuera el número 6, faltando 200 metros para el disco, ahora el número 11, tira ventaja sobre el número 8, que van a buscar el puntero, se viene acercando por fuera el número 2, faltando pocos metros para el disco, se impone el número 11, con ventaja sobre el número 2, el 8, el 5, cruzaron el disco. Largaron el premio Palpito En los primeros metros de carrera Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista El 1 con pequeña ventaja sobre el 3 A medio cuerpo este viene desempeñándose el 7 Ganando terreno desde el fondo rápidamente El competidor número 6 Más atrás viene desempeñándose el 8 A cuerpo este lo viene haciendo el 4 Los competidores están ingresando Al Codo de Oviedo Lagos de marcación de los 900 metros Y el 1 siempre marca el camino Con 3 cuerpos de ventaja sobre el 7 Más atrás se desempeña el 3 A cuerpo este viene haciéndolo al competidor número 6 Más atrás el 9 Y los competidores están en mitad de Codo de Oviedo Lagos El 9 con cuerpo de ventaja sobre el 7 Más atrás viene ganando posiciones rápidamente Y pasa a comandar el competidor número 3 Más atrás se desempeña 3 cuerpos de este El 6 y los competidores están ya en recta final Faltando 450 metros para el disco Empieza a estirar ventaja el competidor número 3 Que lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el 1 Que insiste sobre el puntero Más atrás viene desempeñándose el 6 A pareo con el 7 que lo hace por fuera Los competidores están ahora en los últimos 250 metros de carrera A rigor de la fusta cabeza a cabeza Lo hacen el 1 y el 3 Más atrás el 6 Luego el 7 con el 4 y el 9 Los competidores están en los últimos 100 metros de carrera Y el 1 con cuerpo de ventaja sobre el 3 Que insiste sobre el puntero Atropella el 6 y pocos metros El 1 con varios cuerpos de ventaja Sobre el 3, el 6, el 4 Y cruzaron el disco Largaron el premio Jerónimo del Carmen López En los primeros metros de carrera sale hacia el delantero El número 5 con pequeña ventaja sobre el número 9 Que corre su costado Más adentro lo hace el número 7 A su costado es el número 10 Han recorrido los primeros 200 metros Siempre el número 5 Pequeña ventaja sobre el número 10 Que va en busca el puntero Por dentro lo hace el número 7 Se van acercando más afuera del número 8 En la señal de marcató los 700 metros El número 5 con pequeña ventaja sobre el número 9 Que corre su costado Más afuera lo hace el número 10 Los competidores de esta tercera carrera Hacen su ingreso a la recta final Faltando 400 metros para el disco Hay lucha en la delantero El 9 con pequeña ventaja sobre el número 10 Que va con el motero Más afuera lo hace el número 8 En la señal de marcató los 300 metros finales Siempre el número 10 Bien señal en paliza Pequeña ventaja sobre el número 9 Que va en busca el puntero por media cancha Lo hace el número 7 Faltando 200 metros para el disco Siempre el número 10 Ahora estira varios Juegos ventaja sobre el número 9 Que va la segunda posición Poco metro para el disco Se impone el número 10 Con ventaja sobre el número 9 El 7 Y cruzaron el disco Largaron el premio urgente Muy agrupados los competidores Recorren los primeros metros de carrera Intenta hacer la delantera por el lado exterior De la pista el 10 Con pequeña ventaja sobre el 11 Que va en su busca Más atrás viene desempeñándose Y ganando posiciones rápidamente El 15 Los competidores están ahora En la demarcación de los 700 metros Entrando al codo de Ovidio Lagos Y siempre viene marcando el camino el 11 Con dos cuerpos de ventaja Sobre el 10 A cuerpo este viene haciéndolo el 15 Los competidores están ahora En la demarcación de los 600 metros Hay lucha en la vanguardia Entre el 11 que lo hace abrigado Las tablas del competidor Número 10 que lo hace por fuera Más atrás el 15 Luego el 14 Y están doblando el codo Para hacerse un ingreso a la recta final Faltando 400 metros para el disco Hay lucha en la vanguardia Entre el 14 que lo hace por dentro Por afuera Rápidamente el 11 que va en la punta Más afuera viene desempeñándose el 10 Entre ambos lo viene haciendo El competidor número 15 Y los competidores están ya En los últimos 250 metros de carrera El 11 en la vanguardia Con pequeña ventaja sobre el 15 Que quiere pasar a comandar Por adentro del 13 El 14 Por afuera el 10 Faltando 100 aumentos para el disco El 15 la vanguardia Con pequeña ventaja sobre el 13 Por afuera lo hace el 10 Rápidamente ganó el punto Poco metro El 10 Con pescuello de ventaja sobre el 15 Luego el 13 el 11 Y cruzaron el disco Largaron el premio Chanel Muy agrupados los competidores Efectivamente sale hacia la delantera El número 2 Con pequeña ventaja sobre el número 7 Que ya pasa a comandar Y les tira ventaja El número 2 Corre por dentro Han recorrido primero 200 metros Ahora con el número 7 Con ventaja sobre el número 11 Que va en busca el puntero Más por dentro lo hace El número 21 En señal de marcatorio Los 600 metros Siempre el número 7 Bien señal de marcador Y los competidores Quinta carrera de desingreso A la recta final Faltando 400 metros para el disco Siempre el número 7 Bien señal de marcador Con pequeña ventaja El número 21 Que va en busca el puntero Más afuera lo hace el número 2 Por dentro lo hace el número 11 Faltando 300 metros para el disco Ahora el número 21 Estira ventaja Sobre el número 7 Que corre por dentro Más afuera lo hace El número 11 El número 2 Faltando 200 metros para el disco Siempre el número 21 Ahora estira varios Cuerpo ventaja Sobre el número 7 El 12 El 4 Pocos metros para el disco Se impone el 21 Con ventaja Y cruzaron el disco Hacer la delantera rápidamente El 3 Salas Que lo hace con pequeña ventaja Sobre el 5 Cal Wells Por adentro viene haciéndolo El 6 El latero Más adentro viene desempeñándose El 1 Bontambero Los competidores Están en la recta De enfrente Y el 3 Salas Va marcando el camino Con medio cuerpo de ventaja Sobre El 2 Val Más atrás viene desempeñándose El 6 El latero Por adentro viene haciéndolo El 5 Cal Wells Y los competidores Están ahora En la demarcación De los 1000 metros El 3 Salas Marca el camino Con pequeña ventaja Sobre el 2 Val Por afuera rápidamente El latero Quiere empardar la línea Del puntero Se viene quedando El 5 Cal Wells Y los competidores Están ahora En la demarcación De los 800 metros Codo Bío Lagos Y el 3 Salas Viene marcando el camino Con cuerpo de ventaja Sobre el 2 Val Por afuera rápidamente El latero Va en busca del puntero Los competidores Están ahora En la demarcación De los 600 metros Doblando el codo Y siempre El 3 Salas Viene marcando el camino Con medio cuerpo de ventaja Sobre el 6 El latero Y los competidores Están ya En recta final Faltando 400 metros Para el disco El 3 Salas Viene marcando el camino Con pequeña ventaja Sobre el 6 El latero Por afuera Viene también rápidamente El competidor Número 4 Nordeste Y los competidores Están ahora En los últimos 200 metros De carrera Y el 3 Salas Viene con varios cuerpos De ventaja Sobre el 6 El latero Faltando Pocos metros Para el disco El 6 Salas Se impone Con varios cuerpos De ventaja Sobre el 6 El latero Tercero ubicación Para el 1 Von Tambero Y cruzaron el disco Largaron el premio Rusita En los primeros metros De carrera Sale a hacer la delantera El número 1 Con pequeña ventaja Sobre el número 2 Que va en busca Del puntero Por afuera El lase número 12 Más adentro El lase número 9 Han recorrido Los primeros 200 metros Y hay lucha Delantera El 1 Pequeña ventaja Sobre el número 2 Que corre bien Al lado del número Por afuera El lase número 12 Y se viene acercando A la puntero El número 9 En la señal de Maracato 700 metros Sigue la lucha En la delantera El número 1 Pequeña ventaja Sobre el número 2 Que va en busca Del puntero Por afuera El lase número 12 Por dentro El número 9 Y los completos Esta séptima carrera Se ingresa a la recta final Faltando 400 metros Para el lico Sigue la lucha En la delantera El 1 Pequeña ventaja Sobre el número 2 Que corre bien Por media cancha Se viene acercando Más afuera El número 9 Por afuera Lo hace el número 12 Faltando 300 metros Para el lico Ahora el número 2 Tira ventaja Sobre el número 1 Que va en busca Del puntero Se viene acercando El número 9 Más afuera Lo hace el número 12 Faltando 200 metros Para el lico Siempre el número 2 Tira ventaja Sobre el número Que vuelve a la carga Del puntero Faltando pocos metros Para el lico Se impone el número 2 Con ventaja Y cruzaron el lico Largaron el premio Mercurial En los primeros metros De carrera Sale a hacer la delantera Por el lado interior De la pista El 7 Con pequeña ventaja Sobre el 12 Los competidores Están ingresando Al codo de Ovío Lagos Y viene ahora En la vanguardia El competidor número 7 Con ventaja Sobre el 5 Más atrás Viene desempeñándose El 9 Ganando posiciones Por adentro El 12 Más atrás Viene desempeñándose El competidor número 5 Y los competidores Están ahora En la demarcación De los 400 metros 500 metros Doblando el codo Para hacer su ingreso A la recta final Faltando 450 metros Para el disco Hay lucha La vanguardia Entre el 9 Que lo hace Por dentro Más afuera Rápidamente Pasa a comandar El número 7 Los competidores Están ahora En los últimos 300 metros De carrera El 7 En la vanguardia Con cuerpo de ventaja Sobre el 9 Por afuera El 13 Más atrás Viene desempeñándose El competidor número 5 Y los competidores Sobre el número 6 Que cruza Sobre el número 6 Por dentro El número 1 Han recorrido Los primeros 200 metros Ahora con el número 7 Con ventaja Sobre el número 1 Que corre bien Sonexpanizada Por media cancha De las un número 6 Sobre el número 5 Más afuera El número 12 Faltando 200 metros Para el disco Ahora el número 7 Tira varios Con ventaja Sobre el número 6 Y el número 3 Pocos metros Para el disco Se impone El número 7 Con ventaja Sobre el número 6 Cruzaron el disco Largaron el premio Doctor Jorge Echen En los primeros metros De carrera Sale a hacer la delantera Por el lado Tiene la pista El 3 Aparecido con el 2 Por adentro Lo hace el 1 Los competidores Están en los últimos 300 metros De carrera Y el 3 Va en la vanguardia Con pequeña ventaja Sobre el 1 Que ahora quiere pasar A comandar Más atrás Lo hace el 2 Faltando 200 metros Para el disco El 1 Viene con ventaja Sobre el 3 Más atrás El 2 Faltando 100 metros Para el disco El 1 Estira ventaja Pocos metros Para el disco Y el 1 Con varios cuerpos De ventaja Sobre el 2 El 3 Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco